Hola, inicio la parte 31 de la serie de Whitfield, el Valhalla espera. Estamos conociendo un poco más del bífalo domesticado. Ya vimos que no tenemos que alimentarlo hasta que esté el estómago lleno, pero hay que darle de comer antes de que lo podamos montar. Estoy hablando del bífalo gruñón. Recomiendan que sea después de cabalgar cuando le demos de comer también. Podemos hacer actividades montadas. Este es el inicio de la decadencia de la sociedad. Todos los hemos montado en el auto. Bueno, los que tengan. Así vamos. No pareciera que lo hacen más rápido. Hay actividades que tenemos que dejar el bífalo atrás, encerrado. También hay que dejarlo ahí. Uy, el frío. Pero ya sabemos. Sería ideal tener aquí una... Esas hogueras de obsidiana que hay en Shipwreck. Alumbra una gran área. Esa sí sería una mejora del juego. Esa sí sería una mejora del juego. Uy. Aquí estoy jugando. Oh, no. Y no quiero que ataquen a mi bífalo. Vamos a ir con tus hermanos. Que ellos sean los que lleven la batalla. ¿Dónde estaban? Uy, el frío. Debe estar haciendo mucho. El problema es que pueden estar en cero. Me van a atacar también. Y no traje troncos. Los debí haber dejado en la mochila de Krampus. Sí. Están en celo. Eso es bueno. En atacar a los abuesos. Solo por estar cerca. Bueno, no. Mejor es que ya paró el frío. No fue una victoria como yo la esperaba. Fue victoria al fin. La costumbre de quitarle la silla. No es necesario. Pero como es un riñón, puede tirarla. Ya me pasó una vez. Y son mínimo tres o cuatro días para juntar las mariposas. Para hacer otra de estas. Si no es que más. Porque en la primavera los días son cortos. La emoción de cabalgar. Tendré que tomar una foto de Whitfrit con su cara. Cabalgando. No sé si es miedo. O emoción. Si es alegría la finge muy bien. Usar sombrero de bífalo. Por si estamos cerca de los bífalos. No sé si vayan a atacar. A Blanquita. Solamente porque estoy montado en ella. No puedo dar de comer a los cerdos carne montado en el bífalo. Lo intenté. Quizá ustedes lo logren. Esa es la afición favorita de Whitfrit. Hay que alejarlo de el bífalo. No lo voy a atacar. Convertido en lobo-cervo. Primero los modales. Vamos al pantano. Pero te vamos a dejar por aquí. No quiero arriesgarte con los tentáculos. Es tentador hacerlo. Pero. Hay que cuidarte. Imagínese un ataque de huesos aquí. Dejo el bífalo solo. Se pone a vagar. Dejo el bífalo solo. Otra vez con todo respeto. La primavera apesta. Frío, lluvia. Hay que acabar con los últimos coviles de araña silvestre. Creo que eran los únicos últimos los que quedaban aquí en el pantano. Están en rincones muy escondidos. Alejados de donde normalmente pasa. ¿Dónde quedó blanquita? Aquí pasó Berger. Dejé un huevo de araña. Porque salieron las arañas de guerrero a pelear contra un tentáculo. Y aproveché para golpearlo. Y cuando regresaban. Ya no me dio tiempo de levantar el botín. Y no tenía ganas de pelear. Ya regresaremos. Los bífalos. Aparte, creo que se llaman porque les gusta pelear contra las abejas. Bí, abeja en inglés, bífalo. Aunque viene de que es la mezcla entre una vaca y un bisonte. Supuestamente para producir más carne. Aquí no me puede acompañar el bífalo. Una de mis mejores inversiones. En este juego. Todavía estoy probando el bífalo. ¡Qué batalla! Esta va a ser la foto de la portada. Sí, debe ser alegría. Y mucha. Es mejor dejar aquí la cuchilla. ¡Ahoy! ¡Ahoy! Esta visita periódica a las cuevas por bulbos de luz. Ya vieron que tenemos la villa de conejos en la entrada. Y langostas de ropa. Hay que dirigirse hacia allá. Solo es entrada por salida. Y que ellos se encarguen de los gusanos de las profundidades. Pero bueno que no traigo nada de comer. Cthulhu. Ahí está. Ya cayó un conejito Pero son terribles en grupo Excelentes guerreros A lo que venimos No se puede evitar No exploré mucho estas cuevas Parjala tu espera Traigo puesto el chubasquero Puse más luz Le faltaba Para alumbrar el establo Se pueden desenterrar los miniletreros Y volverse a plantar Hice estos cofres Para la hierba Así que ponemos el miniletrero Una más Que aprendemos Ay, ay, ay El verano La alegría que se le muestra Al de vernos Y estábamos a tres pasos Le dimos una zanahoria Puede comer vegetales Cepillada Y está lista Bueno Vamos por una cabra Cuando busco mariposas No hay Y cuando Cuando busco mariposas No hay Y cuando No busco hay En abundancia No me gusta esta planta de ojos Aquí Vamos El barjal Te espera Pequeñas victorias Debe ser muy cansado Montar Hoy Fácil Me imagino que estaba lastimada El poni express La máquina más veloz De tuta Italia Estoy acordando de esa muchacha Gamer De Brasil Gaby A Babi Algo así Ahora cortar Flores de cactus No quiero que en esto me ayude El bífalo Terminaría lastimado Cuatro Tierra quemada Cinco ¿Cómo hemos transformado este mundo? Pequeños cambios Mucho por hacer Para el que tenga la imaginación y la paciencia Bueno, aquí le vamos a dejar por el día de hoy Muchas gracias por acompañarme en uno más de la serie de Wigfried El Barjala Espero me sigan acompañando en el siguiente de la serie Nuestra camisa de flores o hawaiana Otra vez muchas gracias y que estén muy bien Cuídense Me apete Me aprueba Si Me aprueba лизo